Tener contestación a los problemas actuales de si hacemos co-tratamiento, si perdemos respuesta, en quién perdemos respuesta, quién desarrollará inmunogenicidad. Todas estas preguntas, teniendo tanta variabilidad brutal en la práctica clínica y teniendo el reto de la sostenibilidad y de la equidad de los sistemas sanitarios, podemos seguir avanzando, pues probablemente falte tiempo para poder conocer el perfil genético y los biomarcadores, pero guarden el suelo de sus pacientes. Es una extracción más, busquen un menos 80, hagan estructuras colaborativas, podrán contribuir a encontrar tratamientos segmentados a grupos de pacientes porque las soluciones están en nuestras manos y están en las estructuras colaborativas científicas y de sociedades científicas multidisciplinares. Están en su mano, como en nuestro caso están también en nuestra mano con nuestros 57.000 pacientes, de más de 3.000 tenemos genotipo, de más de 8.000 tenemos seroteca y ahí sí que podemos dar respuesta y ha sido guardando los sueros y entre muchos podemos hacer una realidad la medicina personalizada y que cuando veamos esto que hice en la fotografía en la eco, que me entró un susto, que digo, madre de Dios, esto, secuenciación genética, transcriptómica, biología sintética, vale, pero ahora estoy aquí sin esto, entonces ahora, ¿qué hago? Pues bueno, hago lo que puedo. Son dos textos que yo creo que son muy bonitos, los tienen disponibles en internet gratuitos, los pueden bajar desde la página de ACU, Barómetro de la situación de las imits en España, porque en esto se van a ver en nada, tal como yo veo el panorama, en 4 o 5 años están ahí. Y una pregunta que me llamó la atención de ese informe, preguntándoles a los pacientes que estaban con tratamiento biológico, ¿desearías haber empezado antes? El 82% dijo que sí. Es una contestación de pacientes que hemos de tener muy en cuenta, porque fueron 3.200 los pacientes entrevistados con imits. No lograremos el objetivo terapéutico si no lo hacemos bien, si diagnosticamos tarde, si no controlamos, si no hacemos controles estrictos y sobre todo si no contamos con el paciente. Para ello hemos de ser proactivos y bueno, voy a dar las gracias, pero me van a permitir un recuerdo a las personas que están aquí, que han estado con nosotros y mi agradecimiento a Abby y a María Teresa por habernos permitido participar en el programa de Semillero de Líderes, que para nosotros ha supuesto conocer Colombia y conocer su cultura y la verdad es que ha sido un placer. Yo recuerdo esta tarde Fabián en la Plaza de Súquer, que fue el inicio, yo creo, de una gran amistad. Los pasillos de nuestro hospital, con los cirujanos, con la gente que hace laboratorio, con nuestra enfermera. Y bueno, cuando vinieron Vivi y Paola, que también fue un placer. Este es nuestro hospital que está al fondo. Están todos invitados cuando quieran venir. Para nosotros ha sido una experiencia inolvidable que ustedes vinieran, estuvieran en nuestras consultas, conocieran lo que hacemos. El doctor Valencia hizo honor a su apellido estando allí con nosotros y la verdad es que fue maravilloso compartir esas tardes de telemedicina, de visita a los citómetros y al hospital de día. Y bueno, de todo lo que allí podemos compartir con ustedes, aprendemos mucho también este año, espero que traigan su caso, que siempre es un caso súper interesante que nos hace aprender. Yo diagnostiqué mi primer SAFO con Vivi, la verdad es que lo diagnosticó ella y me enseñó cosas que no sabía. La verdad es que ha sido una experiencia muy bonita que yo espero que se repita y esta es la gente que estamos allí por si nos quieren seguir, nuestras actividades, nuestros endoscopistas, su gente y nuestros cirujanos que son una maravilla y la gente que trabaja conmigo en una ciudad que yo creo que es muy bonita y que creo que puede, no tan bonita como estas, pero bueno, es bastante bonita y yo creo que esto de la inflamatoria puede servir para aunar esfuerzos y para que sigamos colaborando y para vernos más y para que nos sigan visitando y permitirnos que nosotros vengamos a visitarles aquí. Muchas gracias.